Música Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver ángulos interiores y ángulos exteriores en una circunferencia veamos el primer teorema que se refiere al ángulo interior dice, en una circunferencia la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los ángulos que la sustienden y la prolongación de ello ángulo interior ¿qué quiere decir cual ángulo interior? es aquel que está dentro de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas en este caso, este ángulo interior tiene la cuerda de este y ese y veamos que este es la misma este ángulo es el... ¿qué dice la fórmula? dice que la medida de este ángulo alfa es igual a la semisuma a la semisuma, ¿qué quiere decir? de ese arco, más ese arco, dividido por dos aquí está la fórmula entonces, el ángulo alfa es igual a la semisuma de ese arco, más ese arco, dividido por dos vamos a hacer un ejemplo con respecto a esto vamos a hacer una aplicación de ángulo interior aplicando esta fórmula ¿qué dice la fórmula? dice que la medida del ángulo interior alfa es igual a la suma de el arco AB más el arco CD y todo eso dividido por dos bien, si alfa es el ángulo interior este X vamos a calcular que la suma será ese arco más ese arco dividido por dos en este caso el ángulo X es igual a ese arco 52 más ese arco 48 y todo esto dividido por dos 52 más 48 100 dividido por dos es igual a 50 grados equivale a ese ángulo veamos este otro ejemplo vamos a calcular X pero X no tengo nada en relación a ese arco ni tampoco a ese arco entonces vamos a calcular este otro ángulo que es el suplementario y que dice para calcular alfa y luego va a calcular X alfa es la suma de ese arco más ese arco dividido por dos entonces vamos a calcular primero el ángulo alfa ángulo alfa es igual a 36 más 24 dividido por dos 36 más 24 sería 60 dividido por dos es igual a 30 este ángulo alfa es igual a 30 y cuánto falta para su suplementario 150 ya que la suma de estos dos tiene que ser siempre 180 veamos un tercer ejemplo dice si el ángulo dbc es igual a 30 grados y ángulo acb es igual a 20 entonces me pide calcular el ángulo x con estos datos ángulo cb dbc dbc este ángulo este ángulo 30 grados ángulo acb 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 esto mide 20 grados podemos dos opciones primero si no es inmediato esto es un ángulo inscrito por lo tanto como este vale 30 su arco mide 60 si este mide 20 ya un ángulo inscrito entonces su arco que lo sostiene mide el doble 40 por lo tanto aplicando la fórmula x es igual a 60 más 40 dividido por 2 esto va a ser 100 medios igual a 50 si no lo ven así pueden decir que este es un triángulo y este es un ángulo opuesto y el ángulo opuesto que está exterior a este triángulo es la suma de no hay acentos que quiere decir que 30 más 20 es igual a 50